Me parece fenomenal que el Valencia piense en nosotros como artistas para que podamos estar representando el fútbol de alguna manera, que ya en nuestras fallas lo representamos en muchas ocasiones, pero que el Valencia nos llame a la puerta para que nosotros podamos estar ahí es de agradecer, la verdad. Lo que he representado son los dos jugadores, cuando se ponen las dos alineaciones en el centro del campo, y lo que he querido también representar es la tradición del fútbol con la tradición de lo que son las fallas. De hecho, los ninotes están elaborados de cartón-piedra, que es nuestro método de trabajo antiguo que ya no se utiliza. Se modela la figura en barro y luego se saca un molde artesanal de escayola. Aplicamos trocitos de cartón pegados dentro del molde, cuando se sequen, se sacan y entonces es una pieza de cartón hueca. El que nuestro trabajo artesano se pueda ver en otros sitios también nos interesa, porque incluso nos puede abrir otros campos que dentro del mundo nuestro se pueden hacer a otros ámbitos laborales y a otros ámbitos de fiestas y de muchas cosas. Gracias.